La temática que nos reúne hoy, el título es la sexualidad humana, humana en el sentido con el que vamos a hablar, de personas, de hombres y mujeres, y de cómo se produce ese desarrollo. Todos ustedes saben que el concepto de sexualidad, cuando ha sido tocado por el psicoanálisis, ha generado controversia. No sé si están informados de qué es el psicoanálisis o cuándo surge esa teoría, la teoría del inconsciente y el método de interpretación psicoanalítico. Surgen hace un siglo y medio a través de la escritura de un investigador, Sigmund Freud, y se inaugura con un texto fundamental en la historia de esta ciencia, que es la interpretación de los sueños. A partir de ahí, a partir del año 1900, queda constancia escrita de la investigación desarrollada por este médico, que da lugar a esa obra científica y luego a la formación a través de la enseñanza y difusión y transmisión del psicoanálisis. Ahí, hace más de 36 años, surge en Madrid la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, del año 81, que la funda un poeta y psicoanalista, Miguel Oscar Menaza, y une dos términos muy importantes para nosotros, poesía y psicoanálisis. Van a ser muy importantes porque ustedes se preguntarán, acaba de decir Elena, en un canal de televisión y en una escuela de psicoanálisis hay espectáculos de flamenco. Evidentemente, cuando lo vean van a ver que es un espectáculo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Hay recitales de poesía, hay presentaciones de libros, hay una escuela donde la gente se apunta y aprende a leer y a escribir poesía. Eso que tiene que ver con el psicoanálisis. Cuando uno se aproxima al grupo cero, va a ir entendiendo que esa aproximación se entiende como necesaria. En tanto que ya Freud, a lo largo de su biografía, de su trabajo teórico, va a acudir constantemente a los poetas. No solo porque Freud es un personaje de una ilumisión y de una gran cultura, tanto que sabía varios idiomas, el castellano lo aprendió leyendo el Quijote de una forma autodidacta, si ustedes lo leen va a ver como el señor leía cualquier cosa que él estimara oportuna y que llegara a sus manos. Y él va a decir que en lo que respecta al amor, la ciencia hasta el momento no tenía respuestas. Y que había que acudir a los poetas para recibir respuestas sobre esa cuestión tan importante para ser humano. Bueno, ahí el director de la escuela grupo cero, que es un poeta, psicoanalista, que es médico, entiende que la formación en el ámbito de la poesía, es decir, aprender a leer y aprender a escribir es necesario para la formación de un psicoanalista. Por un lado porque sin escritura no hay transmisión de la ciencia y por otro lado porque el psicoanalista tiene que ser una persona culta que va a atender a muchas personas y hay casos en los cuales esas personas se identifican con el que ejerce la función de psicoanalista. Si esa persona no tiene una cultura amplia, vamos a empobrecer al paciente en lugar de ayudarle a que pueda establecer una conexión con alguien que le permita crecer. Punto uno. Y punto dos, una cosa fundamental. El método de interpretación psicoanalítica, que es el método que se utiliza para conocer el inconsciente de las personas, utiliza el mismo mecanismo que la producción poética. Es decir, produce una nueva realidad, algo que no estaba previamente. Lo que yo digo no está en la interpretación de mi deseo. Yo asocio libremente al paciente cuando va a la consulta, se le pide, digo a usted, en voz alta, todo lo que venga a su mente. Lo que se llama asociación libre. No preste atención a sus objeciones, no le dé vergüenza, no piense si es importante, si no es importante. Haga eso porque justamente las cosas que uno no le ha prestado atención o esas cosas que parecen niñas de la situación son las que van a ser más importantes porque eso es lo que utiliza el inconsciente para poder expresarse. Pero aún ahí no está el inconsciente, sino que la interpretación va a tomar de esos elementos que uno sin darse cuenta va uniendo, va a producir un nuevo conocimiento sobre el sujeto. Como la poesía, que produce una nueva combinación de palabras que genera una imagen que no estaba en ningún otro lugar. Algo nuevo. Y por eso la poesía nos conmueve, nos sorprende o pone de manifiesto algo que había permanecido ciego para nuestra conciencia. Bueno, estamos en el ámbito entonces del psicoanálisis y queremos hablar de la sexualidad. Decía antes que cuando Freud utilizó para esta ciencia el concepto de sexualidad, fue uno de los elementos más controvertidos. Incluso si uno va a la filmografía y ve las películas recientes sobre Freud, van a ver cuando él desarrolla sus primeros trabajos para exponer su teoría en el estado de la comunidad médica en Viena y plantea la teoría sexual, la importancia de la sexualidad en los trastornos neuróticos, toda la comunidad médica responde que esas cosas ya se sabían, pero que no se podían poner de manifiesto en el ámbito científico. Es decir, que ya se habían dado cuenta que había algo de lo sexual en la patología, en la manifestación patológica, pero que ellos atribían a ciertas costumbres de las relaciones de pareja, de las relaciones familiares, o inhibiciones en el desarrollo sexual, pero todavía más basados en la experiencia de las personas, en lo aparente. Y además, bajo la influencia de la moral, que en ese momento reinaba y era represora con respecto a las distintas costumbres sexuales. Freud ahí va a decir una cosa muy importante. Cuando utilizamos la sexualidad en psicoanálisis, es decir, tenemos que alejarnos o bien incluir la mitogenital, lo que entendemos vulgarmente por sexualidad, las relaciones que se establecen entre las personas para la satisfacción sexual o para la perpetuación de la especie, eso está incluido en la sexualidad. Pero el psicoanálisis va a hablar de un concepto mucho más amplio. Y ahí eso nos va a permitir entender que la sexualidad no empieza en el humano en la vida adulta, sino que empieza, como plantea Freud, desde el propio momento en el que un ser humano nace al mundo y toma relación con otras personas. Por tanto, no es banal incidir nuevamente en una temática como esta, ya que no vamos a hablar de la genitalidad, no le vamos a decir como usted tiene que hacer con una pareja, con un hombre o con una mujer para divertirse o para tener coces, es un tener orden ya de cada uno. Si no vamos a hablar de cómo se va a producir es decir, el desarrollo afectivo y libidinal de una persona a través de distintas fases, evidentemente en nuestro encuentro no vamos a poder explicar toda esa complejidad, pero vamos a establecer algunos elementos para que estén y luego también se vayan a leer o nos sigamos encontrando y sigamos avanzando. Hay un texto que escribe en 1905 que se llama Tres ensayos para una teoría sexual, ese que desata la gran política y que todavía genera mucha dificultad conceptual para aceptar las propuestas del psicoanálisis y que además generaron desvíos entre los propios discípulos de Freud, entendiendo que esta disciplina no sólo habla de los trastornos de ese paciente que viene de la consulta y dice, doctor me pasa esta cuestión, tengo ningún problema, no puedo ir a trabajar, no puedo encontrar una mujer, no tengo impotencia sexual, es decir, el enfermo que viene a curarse, sino que los conocimientos que descubre esta teoría es que ver con la vida del humano, es decir, también con la propia vida del médico y del psicoanalista. Es decir, que para poder yo atender a un paciente yo he tenido que pasar paralelamente por el proceso de psicoanálisis, que sin el instrumento aplicado a uno mismo, además de una forma temporal, sin una forma duradera, no puedo escuchar el inconsciente e interpretar el inconsciente de esa persona. Entonces eso también plantea obstáculos, porque lo que le pasa al paciente también me pasa a mí. La sobredeterminación inconsciente sexual del paciente también me pasa a mí. Y aunque me pasa a mí, eso me va a permitir también, como paciente que soy en otra cadena, poder interpretar. Porque la escucha psicoanalítica no es desde la conciencia, sino es en la medida que yo puedo separarme y de esa escucha consciente que intenta disfrazar o intenta negar mis deseos inconscientes, por tanto lo disfraza, por tanto lo niega, lo reprime y quiere apartarlo de mi conocimiento porque me genera displacer. Porque esas tendencias que son rechazadas de nosotros por infantiles, por inadecuadas, por prohibidas, no se desaparecen. Son reprimidas, pero no desaparecen. Continúan actuando desde el inconsciente reprimido. Y con esa tendencia a nuevamente expresarse, a buscar satisfacción, se va manifestando a lo largo de toda nuestra vida. En el sano y en el enfermo. Voy a leerles que he preparado un pequeño texto que estuve trabajando. Y podemos interrumpir y podemos conversar, ¿de acuerdo? Una cosa muy importante. La sexualidad para el psicoanálisis es todo aquello tocado por la palabra. Pensemos en ese momento del nacer, donde hay una disposición de un sujeto humano, un bebé, genéticamente, biológicamente está a la disposición, pero aún no hay nada de humano en ese ser. No se va a hablar, no se puede valer por sí mismo, no se puede alimentar, no se puede comunicar. Es un ser en total dependencia de otro. Fuera de la válida de la madre, pero si no hay un humano que lo humanice, que lo cuide, no puede sobrevivir. En esos primeros periodos iniciales de extrema dependencia van a quedar impresas, por un lado, las condiciones psíquicas y biológicas que uno, como humano que es, le va a determinar que todos pasemos por los mismos procesos, por las mismas fases. Al igual que pasa, que el cerebro, que se mieliniza, el nervio óptico empieza a saber, que empiezan a salir los dientitos de leche, que uno empieza a tener control de su movilidad. Todo eso está condicionado biológicamente y luego tiene que ser estimulado desde el exterior y atendido desde el exterior. Pues a nivel psíquico pasa lo mismo. Tenemos establecidos unos periodos, unas etapas determinadas, que se van a apoyar además en la maduración corporal, la maduración de nuestro cuerpo, la conquista de nuestro cuerpo también. Si lo observáramos en el niño, vemos como de su coordinación inicial, poco a poco vamos aprendiendo, a través de la enseñanza y de la práctica, a coordinarnos, a tener cuerpo en realidad. A tener cuerpo, a ponerle palabra a nuestro cuerpo y a humanizarlo para nuestro uso. Pues a nivel psíquico va a pasar lo mismo. Y van a influir de una manera determinante las relaciones con la primera persona con la que nos encontramos, que en un primer lugar van a ser la función padre y la función mujer. Eso va a dejar unas huellas fundamentales como plantilla, si lo entendemos así, de lo que luego va a ser nuestra búsqueda en otras relaciones. Van a ser modelos que uno tome inconscientemente y cada vez que se encuentra con otro humano, va a comparar con los modelos anteriores. Porque son los modelos que nos han servido para el desarrollo del deseo y del amor. Y no existe desarrollo humano si no hay palabras que habiten lo humano. Y no se trata solo de que nos vayamos a la experiencia. A veces cuando realizamos este tipo de encuentros podemos realizar preguntas y poner ejemplos pero fulanito no tuvo padre, o fulanita la madre era muy mala y le pegaba, o se separa. Podemos poner distintos ejemplos. Pero tenemos que entender que nosotros no nos vamos a ocupar de la realidad material. Es decir, tú vas a tu biografía y tú puedes decir por mí me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, tal, lo que aparentemente tú puedes describir de tu vida. Realidad material. Eso el psicoanálisis no lo investiga. No es la experiencia la que condiciona tu desarrollo. Es otra cosa, pues una nueva realidad. Cada ciencia se va a ocupar, no del todo, no explicar todo. Cada ciencia determina y estudia un objeto. La física tiene su objeto de estudio y tiene su campo de trabajo y investigación y las leyes que determinan la investigación de ese tipo. El psicoanálisis también. El conocimiento de la realidad solo estudia la realidad psíquica. Que tiene que ver con el inconsciente reprimido. Además dice, no es todo el inconsciente. Hay inconsciente, pero que lo conocemos. El psicoanálisis no se ocupa a lo conocer. Porque tenemos que partir que Freud empieza a investigar a través de los pacientes que tienen su consulta. Personas con fobia, con pisteria, con neurosis no obsesiva, con psicosis y penes. Él, a través de la investigación con esos pacientes, va desarrollando una teoría. Que es la teoría del funcionamiento normal, psíquico, anímico y consciente. Se da cuenta que no es la conciencia, que no es la experiencia, la que condiciona el desarrollo de esas enfermedades. Y que además se da cuenta de otra cosa muy importante. Que la persona con una patología, su aparato funciona perfectamente. Es decir, ustedes recuerdan, no sé si lo recuerdan, pero podemos ir a los libros, a la biblioteca, como dicen los periodistas. Y ver a lo largo de la historia las distintas aplicaciones que se han hecho para tratar a los enfermos. Desde enviarles a sanatorios, desde el electroshock, desde la medicación que tenemos hoy en día. Tienes cosas que no resolvieron la enfermedad. Troyes se da cuenta que no es del orden de la experiencia. Y que no es del orden de que haya algo estropeado en su funcionamiento. El funcionamiento es el mismo en una persona inteligente, en una persona normal, en una persona excepcional o en el enfermo. Las leyes del funcionamiento son las mismas en todo. El producto no es el mismo. Lo mismo hacer un artista y pintar un cuadro que es tener una crisis de angustia. Pero el funcionamiento ha sido el mismo. El que ha determinado una cosa u otra ha sido el deseo inconsciente. Es muy interesante porque permite el tratamiento de estas enfermedades. Se puede tratar ya que no hay nada estropeado. Sino lo que hay es una regresión a ciertas fases primitivas del desarrollo de esa persona. Una persistencia en unas modalidades afectivas que ya no corresponden a la edad. Pero todos nos damos cuenta también ahí que la edad cronológica de las personas no se corresponde con la edad psíquica. Es decir, que uno tiene 30 años pero puede comportarse como un niño de 5 cuando siente celos en una relación personal. Pero no corresponde que tenga celos porque los celos se tienen cuando uno siente que la persona es de tu propiedad. Las personas no son propiedad de nadie. La razón te dice que eso no es posible. Pero afectivamente uno tiene los celos. Uno siente temor a una bucaracha que no te va a comer ni te va a hacer nada y sin embargo te da una crisis y te genera mucho malestar. Comportándote como alguien que te conociera el origen de ese ser. Es decir, que la actuación afectiva no es racional. No parte desde la razón. ¿De acuerdo? Y no solo porque pensemos en lo irracional sino porque los deseos o el funcionamiento psíquico no utilizan la razón. La ética del inconsciente no es como la razón de la conciencia. Es otro grado de funcionamiento. ¿Por qué parte del inconsciente no estudia el psicoanálisis? Estudia el inconsciente sexual reprimido. ¿Y hay más? Por ejemplo, en el inconsciente hay más cosas que eso. Es como si usted piensa en toda la naturaleza. Cada ciencia ha venido a describir algo de esa naturaleza y estudia ese ámbito. Pero claro que hay más cosas. Incluso hasta que no aparece una teoría que explica algo, ese ámbito no existía. Hasta que no está la realidad de la gravedad no se sabe que había una fuerza con unas condiciones determinadas que explicaba lo que explica esa teoría. Antes había teorías animistas, teorías espirituales que determinaban que las cosas eran de esa naturaleza determinada. Es decir, la ciencia nos va alejando del pensamiento espiritual o de atribución de fuerzas mágicas que explicaban las cosas. La ciencia siempre nos va a poner, nos va a alejar de los sentidos, de las creencias de nuestro sentido que nos encarna. Entonces, en este sentido, el inconsciente que no conocemos, seguro que hay más campos, pero como no lo conozco ni tengo los instrumentos para leer, no nos ocupamos de eso. Nos estamos ocupando del inconsciente que tiene que ver eso con nuestro funcionamiento psíquico. Con que tú desarrolles de un niño a un hombre y puedas amar a una mujer, puedas trabajar... Pero se supone que en el inconsciente debe haber más cosas. Yo no sé qué le decís supone, ¿no? Es que toda ciencia supone que, además de lo que determinamos... Tú lo has dicho, tú lo has dicho, en el inconsciente, de todo lo que hay ahí metido, solamente nos ocupamos de esto. Claro, no metido, no es un continente. Tienen que entender que nosotros abarcamos un campo determinado, pero hay otros de los que nos ocuparán otras ciencias, o todavía no tenemos ciencias para hablar de otras cosas, pero lo que no me ocupa es... Si te viene una charla o conferencia de psicoanálisis, tiene que interesar el inconsciente del que habla psicoanálisis. Porque si me ocupo de lo que no habla, entonces estoy en el lugar equivocado. Pero tenemos que entender igual, si usted va a un encuentro de matemáticas, la matemática no lo explica todo. Explica aquello que entre dentro del orden de la teoría matemática, de las distintas leyes. Y además uno sabe que como toda ciencia van a producirse nuevas leyes que modifiquen la teoría. Entonces ha ido al instituto y en 1915 Pepito hizo la teoría de no sé qué. Y hasta entonces eso introdujo una nueva forma de pensar, una cuestión. Y luego vino en 1933, el teórico tal, descubrió este nuevo teorema que modificaba la... Que todo acontece así. ¿Y por qué es importante la sexualidad? Es importante la sexualidad, decimos, porque es lo que va a determinar nuestro desarrollo y no sólo de que un niño llegue a ser un adulto, sino nuestras relaciones personales, amorosas, laborales, intelectuales, van a tener como condición nuestra posición frente a nuestros deseos psíquicos. La primera aportación que hace Freud es estudiar las perversiones. En esos tres ensayos para una teoría sexual, el primer capítulo se llama las perversiones y las aberraciones. Y ahí él estudia desde los desvíos de la sexualidad normal, las perversiones que son toda aquella actividad sexual que se desvía de lo que tendría que ser la normalidad, que es el encuentro de una mujer y la reproducción. Biológicamente hablando, porque todos sabemos que puede haber sexualidad que no tenga que ver con la reproducción. La homosexualidad se incluía también ahí, porque en el desarrollo de lo que tendría que ser un sujeto que se define por lo masculino o lo femenino, luego busca un objeto igual a sí mismo para satisfacer su deseo. Perversión en el sentido de esa normalidad establecida. Pero va a descubrir que en la infancia la sexualidad es perversa polimorfa. Es decir, que no tiene como fin la reproducción. El niño no puede, ¿no? Desconoce la existencia del semen, desconoce la existencia de la vagina. Todavía no tiene la posibilidad de producir esas sustancias y concebidas en un ser humano. Talía no se produce la pubertad y la maduración de las gónadas sexuales y de los órganos sexuales. Es impotente frente a esa función orgánica. Y es perversa polimorfa porque va a utilizar distintos modos siempre para la consecución del placer. Porque lo que nos damos cuenta es lo que él va a llamar el principio del placer. Que hay una tendencia en el humano a repetir una situación que le haya resultado placentera. La primera experiencia de satisfacción para el niño va a ser el encuentro con la succión, con la leche, con la alimentación. Va a estar montado sobre una función biológica, la alimentación. Y eso va a actuar desde esa satisfacción de la primera necesidad biológica. Si no se produjera, si el niño no se alimenta, tenemos un problema grave. Y a veces encontramos a la madre que dice que el niño no toma el numerón, el niño no toma la teta. ¿Qué hacemos? Y ahí los médicos con más experiencia y más inteligente se dan cuenta que no es una cuestión del niño la mayoría de las veces. Sino que es una cuestión de los padres, de la madre. de la nerviosidad de la madre con respecto al niño. Que en principio el niño no tiene tendencias en eso. Que en principio el niño va a ser una parte más del cuerpo de la madre. Por eso cualquier trastorno infantil que encontramos hay que atender a la madre. Ver cuál es la inquietud de esa madre con respecto a ese nuevo ser que se produce. Y en ese niño esa primera satisfacción va a actuar como un modelo. Que va a volver a querer repetir ese primer modelo de satisfacción. ¿De acuerdo? Va a querer repetir a lo largo de toda su vida. Va a quedar como una tendencia continua a repetir esa primera experiencia de satisfacción que no vamos a encontrar jamás. Va a ser como la mitología, ¿no? Va a haber algo que fundó esa energía pero que yo ya no la veo. Nunca más voy a poder repetir esa experiencia porque fue la primera en la que marcó el origen. Pero ya todo lo que vuelva a experimentar será del robot. Una característica fundamental del desarrollo psíquico y sexual en el humano. Y que además va a ser muy importante para el desarrollo de las enfermedades neuróticas. Pero también para el desarrollo de la extrema inteligencia en la que somos capaces. A nivel científico y creativo. Va a ser la división del desarrollo sexual en dos fases. Hay una primera fase que es infantil. Son los primeros años donde están las fases de desarrollo libidinal. Ustedes habrán escuchado la fase oral, la fase anal, la fase fálica y genital. Es decir, en los primeros años el niño va conquistando a través de parte de su cuerpo la relación con el mundo. Si tuviéramos un bebé veríamos como en los distintos periodos, los primeros meses, todo le entra a través de la boca. Todo se lo lleva a la boca. Todo es una conquista como si conociera o viera el mundo a través de la boca. Al igual que le vino la alimentación, la vida a través de esa boca. Eso va a quedar como impreso. Se llama fase sádico, oral o caníbal. Porque va a ser como lo que luego nos va a pasar en la vida. Que a veces no queremos comer al otro. Que tiene que ver también con el proceso psíquico de identificación. Que es fundamental. Usted para ser un ser humano, una mujer, una madre, una profesora. Ha tenido que identificarse con otras personas que antes que usted hicieron esas funciones. La primera identificación es con otro humano. No hay hombre, no hay mujer, no hay... Es un humano, es un animal. Primero soy un humano como ese otro humano. Todavía no hay sexo. Identificación. Pero el ser primitivo, en la fase oral, cuando como, me lo incorporo. Forma parte de mí. Y esa fase va a ser muy importante en los trastornos de la alimentación. En la bulimia, en la anorexia, en la obesidad, en el tabaquismo, en la ingestión de bebida. La pulsión oral va a quedar en ciertas personas impresa con una intensidad exagerada. Va a haber ahí una actividad también que es la succión. Porque el niño, al principio, se alimenta, chupa, y cuando ya se ha infectado, deja de chuparse y de sentir la clave. Pero nos damos cuenta, como no solo chupa para alimentarse, luego chupa para gozar. Está más rato, tú dices que está ahí y nada más, no solo hay que verlo. Está gozoso, rotizo, calentito, está ahí en brazos de la madre. Se quedaría, vamos, ¿quién se cambiaría por él? Cualquiera, ¿no? Sin problemas, ahí están a gustito. Pero, sí. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo aparecen la bulimia y estas cosas en comparación a estas frases? Es que no han comentado demasiado. No tiene que ver con la experiencia. Punto uno. Siempre nos tenemos que alejar de la experiencia. Bueno, pero es interesante. Porque, a veces, podemos sentirnos hasta culpables o sentir que le vamos a hacer bien o mal al otro. No es de la experiencia. Esta primera fase, o las primeras fases en realidad, casi está el complejo de tipo, la relación más importante de un ser humano con la madre. Madre, que puede ser tu mamá, pero puede ser aquella persona que ejerció esa función. Que a veces fue tu papá, que a veces fue tu tía, que a veces... Es la función para el niño, desde el niño, que cumplió esa función de nutrición, de cuidado, de protección. En esa relación con esa función, acontecen también sus trastornos. Trastornos por defecto. Porque el primero del niño siempre pide más. Freud descubría, claro, puede ser que no le haya dado de mamar lo suficiente. Puede ser que coincidiera que se le tuvo una infección y no pudo comer y eso quedó impreso como algo dramático. Y se da cuenta que, frente a cualquier experiencia, el niño siempre es voraz. Quiere más. Aunque ya no necesite la teta y pueda tener dientes y pueda comer, se cría tomando la teta. Bueno, hay películas donde se va de viaje de novios y está en la habitación con la novia, con la mujer ya, y se va al lado de la habitación, al lado está la mamá y le da la teta a la mamá, al marido. Es decir, que no es una cuestión de necesidad. La sexualidad no es una cuestión de necesidad. Es una cuestión de nuestra relación con el placer y con el displacer. Antes les hablé de la tendencia al placer. Que hay algo en nosotros que cuando experimentamos el placer empuja a volver a querer experimentar. Y eso, durante un tiempo, Floyd lo tuvo en cuenta para explicar las enfermedades. Si ha tenido una impresión demasiado intensa o pensaba también una seducción por parte de un adulto o de otro niño en ese período de desarrollo, eso puede quedar como una tendencia perversa. Por esa experiencia puede haber ese río. Pero él se va a dar cuenta luego de que no es así. Que es la tendencia a regresar, porque no es en ese período que queda fijado. El desarrollo es continuo. No hay detención. Anteriormente se pensaba, hay algo traumático que interrumpe el desarrollo normal y por eso hay ese fallo en el neurológico, en el psicótico. Él descubre que todos pasamos por la fase oral, donde conquistamos primero el objeto, lo aprendemos a incorporar, aparece ese proceso de la identificación. La primera es, se llama identificación primordial con otro humano para primer nivel de humanización. o a venir más adelante otra identificación que es a hombre o a mujer. Como yo fui, como yo quiero ser, como me gustaría ser, como mi mamá, como mi papá. Otros modelos más amplios. Siempre va a haber una conquista donde el mundo se va ampliando. El mundo del niño en principio es muy reducido. El mundo vive como si estuviera todavía en el útero. Luego se va a ir ampliando, se va a ir alijando de esos modelos de protección. Pero nuestra tendencia va a ser a regresar esos modelos de protección. A regresar a esas primeras experiencias de satisfacción. Es que me entiendo, me entiendes, los trastornos de que dependen, si no, si no, si no. Dependen del complejo de tipo. Sí. El complejo de tipo, esas fases donde el cuerpo se va humanizando con la pulsión, la fase y luego la anal, que tiene que ver con el contenido intestinal, con la erotización de esa zona, que también va a ser muy importante. Pensemos que cuando hay trastornos intestinales y el niño no hace bien sus necesidades, hay un problema tan grave, que tiene que funcionar todo en nosotros. Es como si lo social, para ser humano, te dominara. Te tiene que poner en todo, te tiene que enseñar todo. No puedes hacer las cosas como tú quieres. Tiene que ser como un humano. Luego viene la fase genital. Donde iba a aparecer, por fin, esa construcción de la diferencia sexual entre femenino y masculino. Es muy importante para el paso luego al adulto. Recuerdan que les dije, y ahora les voy respondiendo a su pregunta, no me he olvidado. Les dije que teníamos dos fases. Esa fase previa infantil, esas más básicas, donde uno casi era con una extensión de los padres, esa extrema necesidad, donde el niño se chupa el dedo, donde todo ese autoerotismo no tiene objeto sexual. Encuentra en su propio cuerpo la satisfacción. Es autoerótica y perversa. No tiene como función la reproducción. Luego hay una fase que se llama fase de latencia, que es una vez que ha acontecido ese complejo de dipo, ese proceso donde desde el exterior, el aparato tiene que venir algo que limite esa tendencia al principio del placer. Tiene que venir una regulación que diga que tiene que haber algo inconsciente, algo que quede olvidado. Esa relación que tenemos con nuestros padres tiene que quedar atrás para que no pueda ir al colegio, para que no pueda interesarse por el chico, por la chica, por estudiar. Dice que es tan importante esta presencia de dos fases y que esa primitiva y primera modalidad de nuestra sexualidad, más perversa, más autorótica, quede olvidada, que es necesario, primero porque sería antisocial. Porque en esa fase no nos interesa nada más que nuestro propio hedonismo, que nuestro propio egoísmo. Entonces nadie se ocuparía de estudiar, de trabajar, no habría ningún interés más allá de mis propias tendencias. Claro, no seríamos humanos. Lo humano nos viene por el encuentro con otro, por la organización, por el desarrollo de nuestra inteligencia, por querer formar algo más del mundo que me rodea. En un principio uno necesita nada más que lo que tiene ahí para su satisfacción. Pero vieron que pobre sexualidad, que pobre vida la que se contenta con chuparse el dedo. Ahora como adultos decimos, si yo deseo ir a Estados Unidos, yo deseo conquistar la inteligencia, yo quiero a esta mujer, a estas ambiciones, desde su lado. Y eso es normal, lo que nos lleva a progresar. Viene ese periodo de latencia donde va a haber un olvido, una amnesia de lo anterior. Nadie recuerda la relación tan intensa y tan amorosa y tan austral que tuvo con sus primeras relaciones, con sus hermanos, con sus padres. Es totalmente inconsciente. Algo que él preguntaba. El inconsciente que nos vamos a ocupar, porque es el que tiene que ver con lo que nos ocupamos, la inteligencia, la creación, lo científico, el amor, el sexo, eso que ya para el bastante campo de trabajo, tiene que ver con el necesario olvido de esa sexualidad infantil, de esas pasiones que hemos tenido y que si juzgáramos con nuestro conocimiento nos harían sonrojar. Como yo voy a desear tal cosa, como yo voy a ser tan egoísta, como yo hubiera hecho esto conmigo. Porque ahí no había moral. La infancia es la moral. La moral va a venir en esa constitución del complejo de Edipo que se va a instalar una instancia que se llama el Super-Yo. Que es el heredero de la relación que yo tuve con mis padres. Va a ser como algo que queda en mi aparato que establece la conciencia moral. Empiezas a tener dolor, vergüenza, empiezas a tener algo que limite tu fusibilidad hacia lo demás. Y hay cosas que con ciertas personas, aunque las sientas, no las puedes manifestar. Las retinas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con los incertuosos. Ya empieza ahí la vergüenza. Antes no tenía vergüenza el niño. Esa necesaria ruptura con ese paso va a dar paso a lo que se llama la pubertad. Metamofosis de la pubertad. Y va a ser ahí donde aparece el objeto sexual. Si en la infancia teníamos, dije que era autodéutica, pero teníamos objetos sexuales. El niño estaba interesado en su madre y en su padre. Con ellos ya le bastaba el mundo. Pero no podía hacer nada con ellos. En el momento total no podía hacer nada. Ni sus padres tampoco se iban a generar con el mundo. Pero en la puerta aparece el objeto. Te empiezan a interesar los chicos y las chicas. Te gusta la profesora de física. Empieza a ver algo fuera de ti y fuera de tu circuito que te interesa. Aparece la rebeldía. Los conflictos con los padres. La idealización de esa figura que uno antes era. Te escuchan los niños. Mi mamá es la mejor. Mi papá no. Pero luego ya no te parece tanto. Además vienen y te limitan tus comportamientos. Pero por qué no empieza esa rebeldía que además es necesaria. ¿Por qué? Porque me tengo que separar de ellos. Porque tengo que empezar a defraudarme de ellos para poder querer ser un hombre y una mujer. Y hacer mi vida. Y es un paso muy doloroso. Sin que sea de dolor. Pero hay personas que no pueden dar ese paso. Que la enfermedad es en la medida que uno no acepta esa separación. ¿No? Separación normal y necesaria. Pero no la acepto. Neuróticos no acepta aquello que frustra su satisfacción de misión. Entonces, la fase de la creencia es el desarrollo del superior. Antes. Es como una fase que viene después de la disolución del complejo de tipo. Y es como un periodo donde el niño aparentemente solo le interesa jugar con sus amigos. Además no se interesa porque los chicos van con los chicos. La chica con las chicas. Es como... No tienen... Su curiosidad es jugar al fútbol. Están más estudiosos. La edad de la razón que decía... ¿Cómo sale ahora mismo el nombre? ¿No? ¿Perdón? Es un autor francés. No. 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 Todos son los científicos. No. Pero especialmente... No. Es una... Hay una cosa en nosotros que se llama el instinto del saber. Es decir, algo en nosotros que nos lleva a realizar la investigación. Y la primera motivadora de esa búlgela dice que no es descubrir el sexo masculino o femenino. Dice el niño, las niñas desconocen la existencia de los sexos. Para ellos todos tenemos el mismo sexo. Pero lo primero que despierta su interés es de dónde vienen los niños. Porque por un interés egoísta dice... Como mi madre tengo a mi, yo me fastidio. ¿No? O como... No, no embarazo a la madre. No. Su interés es egoísta. ¿De dónde vienen los niños? ¿Cómo puede interrumpir eso? Los niños se meten en la cama de los padres... Toda la intención es interferir en las relaciones de los padres. Que eso no pasa. Que ustedes piensen... Nosotros ahora somos adultos... Pero los dramas que hemos pasado es que siendo el centro de la vida de nuestros padres, hemos tenido que empezar a ser el centro de nuestra propia vida. Y encima es centro. Y por nosotros... Nuestra vida está determinada por nuestros deseos inconscientes. Es decir, desconocidos para nosotros. Pero que en un principio nos quedíamos el centro del universo. ¿Qué es eso? Mi pregunta era que durante esa fase de la tercera, donde tú dices que es necesario y se arrepentía para leer la voz de despegar de tu familia. Es... Si por ejemplo esa etapa no superada correctamente provoca ese tipo de personas, por ejemplo, que les cuesta despegar de mí, independizarse y salir de eso, o no tienen nada de eso. Digamos que todas las fases se dan. Y además se dan... Son fases teóricas. Tenemos que pensar que no es de la experiencia. Si no es algo teórico que luego se va a repetir a lo largo de toda tu vida. Entonces no hay un error en ninguna de esas fases. No es del orden de la experiencia. Es del orden de la tendencia del individuo a volver... Hay una tendencia que dice, lo reprimido, lo que se ha reprimido, ¿no? Algo que uno ha experimentado o que ha deseado, lo reprimo para no tener malestar. Pero ese reprimido va a querer volver. Retorno de lo reprimido. Entonces cada vez en mí se va a repetir esa tendencia que yo todavía no he podido poner en otra cosa. Un otro día estaba haciendo unos anuncios para el canal de televisión. Y una de las frases era que el psicoanálisis te enseña que sustituir no es abandonar ni traicionar. Es decir, que la salud es aprender a sustituir. Porque todos hemos sido perversos y polimorfos. Es decir, que tenemos que pensar que lo que pensamos sucio de la sexualidad es sucio desde nuestra moral de adulto. Pero para el niño no era sucio, era lo normal. El niño tocaba su caca. Pero tenía otra significación que para el adulto. Para él no era algo alqueroso. El niño le metía el dedo en el culo al amigo para ver que era eso, pero no con la intención que tiene el adulto. Si un adulto hace eso, es otra cosa que si el niño no hace eso. Entonces tengo que verlo desde una lectura diferente. Entonces, no pensarlo desde lo trastornado. Tengo que pensar. Cuando alguien viene a la consulta del psicoanálisis con un trastorno, con una dificultad. Lo demás trastorno es una indivisión. Si usted, por ejemplo, una persona que puede leer, que se ha aprendido a leer, que ha aprendido a escribir, que ha aprendido a trabajar, y que no trabaja, que no debe leer, que eso es una indivisión. Usted me dice, que no tengo novio, no sé amar, no tengo nadie con quien amar. Eso es una indivisión. ¿Y cuántas personas hay así? Muchas. Usted me viene y me dice, no me puedo subir al ascensor porque... Tiene una pobre. ¿Pero de qué depende? Depende de tu consejo. Digo que depende del trabajo que tú tienes que hacer para desprenderte de eso del pasado que recibes. Pero entonces, ¿el trastorno depende del facto que tú sigues adelante? Que no hayas podido sustituir. Exactamente, es eso. Lo han dicho las dos. En nosotros, Freud descubrió la pulsión de muerte. El principio del placer decía, volvamos a esa razón, volvamos al placer entero. Pero, dijo, he descubierto que no solo que busquemos los placenteros, que hay trastornos donde uno se hace pegar, donde uno elige algo en la realidad que le maltrata, donde uno permanece al lado del hombre o la mujer que te maltrata. Hay un montón de situaciones en la vida que le dicen, ¿por qué yo me he dejado maltratada? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vuelvo a caer en la misma piedra? Y eso lo explica... Bueno, hay pacientes que cuando le va bien el tratamiento lo abandonan. Hay personas que en el último año de carrera abandonan la carrera. ¿Cómo saben? Dicen, no. ¿No? Pulsión de muerte. Hay dos niveles, entonces. Uno, que te lleva a la unión, a volver a experimentar lo satisfactorio. Y la pulsión de muerte, que te lleva al muerte, pero al final de la vida. Es decir, que nuestra vida, nuestra sexualidad está determinada porque tenemos que reproducirnos para que nuestra especie siga existiendo. Para que nuestros células germinativas sigan existiendo. Y a veces cuando tenemos hijos es para que mi célula dure más tiempo que yo mismo. Pero luego también en esa tendencia a construir una vida. ¿No? Lo tienes que leer. Como tú has dicho. Avanzar. Si, avanza hacia la muerte. Los trastornos tienen más que ver que con lo que ha hecho tu papá o tu mamá contigo. Con tu dificultad para afectar tu propia muerte. Tu papá y tu mamá ya no están. Pero tú tienes que hacer tu vida y no eres capaz. ¿Por qué? Porque hacer tu vida te lleva a aceptar el límite de tu vida. Todos los trastornos tienen que ver con eso. Tiene que ver con el complejo de hipo que es el sello que nos sexualiza. Usted es una especie sexual. ¿No? Mortal. Ese es el verdadero trastorno. El único trastorno del inhumano. Lo que nos trastorna es ese pasaje. Que el animal no sabe que va a morir. Y el humano, en ese pasaje, con la palabra... Tú dices, me voy a hacer viejo y a morir. Y a morir. Y a morir más. Yo puedo tener diez años y tener el mismo temor que una persona de cien. Porque la mortalidad es de todos, no es de la vejez. Es muy interesante también, ¿no? Porque uno podría decir que el viejo tendría que preocuparse porque está más cerca de la muerte. No, no es de ese orden. No es de ese orden. Es del orden de la aceptación de ese límite y, por tanto, desde esa expulsión de muerte, yo puedo hacer la vida. Y Freud dice que en ese manejo de esas dos tendencias está la normalidad, ¿no? En cualquier relación, los estudios, una relación amorosa, usted se da, económica también, usted se da cuenta que que te vaya bien o mal, dentro de las diferencias entre todos, va a depender del manejo que tú hagas, ¿no? Como si tienes el dinero, pues cómo tú distribuyes el dinero, ¿no? Los horarios para estudiar, cómo tú te haces para, ¿no? Es toda una administración económica, de la economía de tu vida. Y lo que no puede el enfermo es hacer un buen uso de esa economía. Porque lo tiene puesto en fantasmas del pasado. En situaciones que no puede vivir. En lugar de vivir, lo que la realidad te pone delante, ¿no? La salud tiene que ver, como dijo ella, sustituir cualquier ideal por otra situación. Esa es la salud. Porque el objeto no importa. No importa. Todo objeto es... Recuerden que el primer objeto era la tela. Y ya eso no lo vamos a volver a encontrar. Por lo tanto, lo que yo necesito es que mi pulsión salga. Que yo satisfacerme hablando, estudiando, comiendo, etc. Que salga de mí. Pero ya nunca va a conocer con ese primer objeto. ¿Pero qué entendías usted cuando decía que habla de la niña y esas cosas? Dependiendo de la forma... De la relación con la madre. Y de la forma... Sí. De la fase oral. Sí. Pero... ¿En qué sentido? La identificación... Que no ha habido todavía un desprendimiento de esa figura. Todavía forma parte del cuerpo de la madre. Es una relación muy primitiva. No ha sido humanizada todavía esa relación. Porque mi madre no es solo mi madre. También la tengo que hacer un sujeto humano. También tiene que ser una mujer. Una trabajadora. Una persona que es ajena a mí. ¿No? Entonces... Es... Tengo que constituir... Aprender a huirme y separarme de todo. ¿No? Entonces hay una alienación en ese trastorno. Donde no se puede separar de esa relación tan necesaria. Pero de la que tuve que separarme. ¿No? ¿No? Entonces... Tiene que ver con... Con algo primitivo. Que a mí todavía permanece. Que no puedo establecer relación con otros objetos. Porque todavía estoy en una relación primitiva. Con un objeto de más. Que era tan necesario porque dependía de mi subsistencia. La propia melancolía. Es una enfermedad muy grave que llega también a la muerte. Como esas enfermedades que hemos dicho. La analexia puede llegar a la muerte. ¿Eh? Tienen que ver con... Con esa identificación. Con esa... ¿No? Esa... Unión excesiva. Y no poder separarte del objeto humano. Tienen que entender que el amor. Que la salud. Es aprender a separarse. Que podemos hablar un montón de cosas. Y... Y espero que tengamos la oportunidad. También a través de la televisión. De que ustedes sigan... Eh... Conociendo más cosas. Aunque se vayan a los tres ensayos de la teoría sexual. Y vean. Que maravilla. Como Freud. Va explicando. De las aberraciones. A las distintas fases. El instinto del saber. El autorotismo. El fin. Y... Son cosas complejas. Pero... Si no tienen... Demasiadas pretensiones. Y se dejan leer. Se hacen mentores. La inteligencia. Viene por la lectura. Y ahí uno va conformando su acervo de saber. Pues... Van a ver como es. El ser humano. No lo podemos pensar así tan fácil. Entonces dice. El perrito cuando tiene el mestal. Tiene el... El celo. Y busca macho para reproducir. Pero es que en los humanos no funcionamos por los instintos. Funcionamos por las pulsiones. Y las pulsiones además. Se tienen que montar en los deseos. Para que a través de las palabras se puedan poner en el escenario humano. Y eso modifica todo. Por eso es que no es lo mismo lo que te pase a ti. Que lo que le pase a la señorita. Aunque estemos condicionados por el mismo aparato. Luego el escenario en cada uno de nosotros. Su campo de los deseos es distinto. Las frases que usted haga no son las mismas que las frases que haga él. Y eso determina el futuro. Por eso, ¿no? En el análisis modificamos el futuro. Modificamos el pasado. Modificamos el futuro. Y es interesante. Porque es habitar eso. El ámbito de las palabras. El ámbito de lo que es nosotros. Como vivimos, ¿eh? Con las palabras que hemos podido pensar para nosotros. Y pensar no del orden de la conciencia. Lo que ustedes piensan no es lo que tiene que ver con sus propias vidas. Ustedes piensan según algunos recuerdos. Algunas frases que les han dicho y tal. Pero esas frases no son las que actúan en ustedes. Son frases inconscientes. Que sin darnos cuenta condicionan todas las elecciones que hacen. Desde con quién me enamoro. Con quién puedo hacerlo. Con quién no puedo hacerlo. Cualquier paso que uno da en la vida. Va a esas frases que uno ha quedado. O que están fijadas y que no puedo modificar. Por mi dificultad sumar. Cuando sumo más cosas. Las posibilidades aumentan. Pero no cuesta sumar. A un tipo le cuesta eso. Le cuesta modificarse. Le cuesta aceptar. Yo hago otra forma de pensar las cosas. ¿Por qué hay personas que tienen las dificultades a avanzar? Porque es trabajo. Digamos que la vida del crecimiento. Implica trabajo. Trabajo que es. Tengo que salir de mi propio confort interior. Para encontrarme con el mundo. Salgo a la charla. Yo no sé si va a haber 500 personas o 2 personas. Tengo que salir de mi fantasía. De mi confort. Y encontrarme con la realidad. Que me va a dar algo diferente a como yo pensaba. En ese grado de aceptación y de trabajo. Y de poner mi energía en el exterior. Va a estar mi salud o mi enfermedad. Porque nunca va a ser como yo quería la vida. Y en la medida en que yo tolero eso. En mi tolerancia a eso y mi aceptación. En mi sexualidad. Hay personas que quieren que las cosas coincidan como ellos piensan. Cuando todos hemos sido así. Quiero un hombre así. O tu pareja. Quiero que seas así. Quiero que seas asado. Quiero que no sé qué. Quiero que... Estamos todo el tiempo diciendo. Quiero, quiero. Me gusta, no me gusta. Bueno, eso es la vida infantil. Un adulto no dice me gusta, no me gusta. Te conviene hacer una cosa y la haces. No te importa como sean las condiciones, la haces. Entonces, un trabajador, alguien que puede poner su energía afuera. Siempre se puede resolver la situación. No le importa los resultados. Es interesante también porque el doctor menaza con la policía, con la creación. El grupo cero se caracteriza porque es como un espacio donde se producen psicoanalistas, gente que desarrolla su inteligencia científica, pero un lugar donde se desarrollan artistas. ¿Por qué? Porque te dicen que no importan los resultados, que para la salud, lo que importa es que tu energía sexual, que en ti no sirve para nada, a ponerla en el exterior, en una actividad, en leer, en escribir, en grabar, en pintar, no sé. Eso produce salud. Que la salud es eso. Hacer de ti otra cosa que un goce, ¿no? Autorótico, que es un goce personal que no le sirve a nadie. Los animales también hacen el amor, para no decir términos groseros. Pero eso no sirve para nada. Sirve para tener hijos. Pero además los hijos, el ser humano puede escribir, puede hacer puente, puede hacer biblioteca, puede leer libros. Esos otros goces son los interesantes. Son los que podemos aspirar por humanos que somos. Y ahí todos tendremos que poder aspirar a ese goce superior, además del sexual. Los trastornos acontecen por una represión de la sexualidad más básica. Por fantasías que las quiero realizar y no conviene realizar. Entonces, cuando voy abandonando mi fantasía y la voy cambiando por actividades que me permiten gozar, me voy curando. Me voy separando de eso, ¿no? De lo intelectual, de las idealizaciones que uno tiene. Y empiezo a hacer un ser humano. Porque no se trata de aspirar a ninguna perfección. Usted no hace falta que sea un súper macho, un súper trabajador, un súper... No. Hace falta que usted sea un hombre feliz. Haciendo lo que corresponda hacer. Y eso para usted será una vida. ¿Y hay diferencia entre el psicólogo y el psicólogo del ser? Mucho. Mucho. Sí. Por ejemplo, un psicólogo. Bueno, un psicólogo no trabaja con el inconsciente. Con la conciencia. Entonces, es otro mundo. Tú puedes aprender a hacer algo que no quieres hacer. Pero tu inconsciente va a seguir buscando el camino. Si no es en ese síntoma, en otro. El psicoanálisis va a trabajar sobre el inconsciente. No le importa lo que tú hagas. No se va a meter en tu vida, en tu... Si tú no subes al ascensor, que tú haces... No le importa. Vamos a trabajar en tus deseos inconscientes. Que son el motor que luego va a decidir en ti las acciones. Pero los trastornos son inconscientes. Sí. Y los psicólogos no lo hacen. Bueno, no lo vamos a criticar. Yo estoy estudiando mi psicología. Soy psicoanálisis. El psicoanálisis es una ciencia que abarca más campo que la psicología. Pero es una ciencia muy joven todavía. Algún día los psicólogos estudiarán más psicoanálisis. Hace que el psicólogo haga un mejor trabajo. Porque lo importante no es escuchar lo que usted me dice, es escuchar lo que usted no me dice. La cura va a venir por ahí. Porque usted se quiere curar, pero no se quiere curar. Aceptar eso nos va a ayudar a decirle al paciente las cosas que le permitan hacer el trabajo de seguir viviendo para poder quererse curar. Para poder querer ir a la universidad, para poder querer ir al trabajo, para poder ser amable con las señoras, para poder vivir más años. Cosas que te ayuden a vivir. Que es lo difícil. Pero bueno, que algo me han entendido. Y además algo que nadie te puede regalar. Que por muchas charlas que yo te dé, no te puedo dar nada. Que el conocimiento no sirve para nada. Una cosa es ser psicoanalista, trabajar de psicoanalista. Que no sé si quieres hacerlo. Pero para psicoanalizarse, lo que tienes que hacer es el trabajo y producción de ese nuevo campo en ti. Tus deseos. Y eso lo puedes hacer. Tienes que hacerlo tú. Viendo al psicoanalista, ¿no? Por mucha teoría que le metas en la cabeza, no sirve para nada. Porque uno es ciego a su inconsciente. El propio psicoanalista, ¿no? Si no vas a que te interpreten, igual esas condiciones operan en uno. Son ciegas. Son inconscientes como uno. Pero luego es una experiencia muy interesante porque es ampliar tu visión de la vida. ¿No? Como la ciencia. Una teoría te explica mucho más de lo que ves y eso te permite vivir mejor. O manejarte de otra manera. Pero es una decisión de cada uno. No se puede obligar a la gente a psicoanalizarse. Ni a uno al que más sufre. El que más sufre a veces es el que menos se quiere curar. Por eso que decimos antes de la pulsión de muerte, de la necesidad de castigo y lo demás. Pero bueno, es que darnos las opciones de ver que está ese camino que en mí puede alumbrar otra forma de vivir. Más amable conmigo. Más saludable conmigo. Más humano. ¿Humano qué es? Que tu vida la tienes que hacer tú. Nadie te va a decir cosas que tienes que vivir. Y tú tienes que elegir. Pero ahora mismo eliges por tu enfermedad. ¿No? Por tu pequeña visión de la vida. Bueno, no digo en concreto a nadie, ¿no? Pero un poco así. Que la neurosis nos deja ciegos. Como los prejuicios. O las opiniones. No te permiten escuchar otras cosas que hay en el mundo. Entonces hay que curarse de las opiniones. Por eso es importante leer. Para que el mundo sea amplio. ¿No te parece el mejor?